Roberto Palazuelos es el apoyo de Andrés García y asegura que no puede dejar solo a quien más lo ha ayudado en esta vida. El tema de la salud mental es algo a lo que no le podemos restar importancia. El mejor ejemplo que tenemos de esto pues es nuestro queridísimo Escarivaldi Javi Ortiz quien no pudo luchar con una depresión muy fuerte que venía arrastrando y al final tomó la decisión de acabar con su vida. Esto realmente alertó a todos los medios de comunicación y hemos estado muy pendientes de las personas quienes han dicho pues que no se sienten completamente plenos o felices el día de hoy. Una de esas personas es nada más y nada menos Andrés García quien hace exactamente dos semanas confesaría a los medios públicos que está pasando por una depresión y que incluso él ya sabe que no le queda mucho tiempo de vida. Esto ha alertado a más de uno porque Andrés García pues también ha comentado que ya sabe hasta cómo le gustaría perder la vida. Una noticia bastante preocupante para todos y sobre todo sabiendo que Andrés García se encuentra completamente solo ya que no tiene una relación muy cercana con sus hijos quienes viven en Estados Unidos. Sin embargo hay una persona quien sí está bastante pendiente de Andrés García y nos comunicó cuál es el estado de Andrés en este preciso instante. Se trata nada más y nada menos de Roberto Palazuelos. Es que Andrés está ahora un poco triste ¿no? Pero en realidad no tiene nada grave. Roberto Palazuelos es una de las figuras de amistades que ha permanecido prácticamente por mucho tiempo junto a Andrés García. Incluso el mismo multimillonario ha confesado en múltiples ocasiones pues que Andrés García no únicamente sería una figura de amistad sino que también es esa parte paterna que lo ha acompañado durante toda su vida. Roberto acá nos dice pues que Andrés se siente bastante solo. Nunca tuvo una bonita relación con sus hijos. Sus hijos no se ocupan bien de él. La semana pasada pues Andrés García confesaría que él no quiere dejarle absolutamente nada de sus bienes a sus hijos por el simple hecho de que no quiere causar en ellos una discordia ni mucho menos un problema con el tema de dinero. Así que él en vida estará vendiendo todos sus bienes. Roberto Palazuelos es una de las personas quien más lo está apoyando en este preciso instante. Incluso nos comentó que prácticamente todas las semanas se comunica con Andrés García. Estar ahí sobre de él, le marco mínimo 3-4 veces a la semana. Pues allá anden a Acapulco. Roberto asegura pues que él quiera ayudar a Andrés García a vender todas las propiedades mientras que él esté en vida para que pueda disfrutarse todo ese dinero. Según lo comenta Palazuelos, pues Andrés ha invertido una gran fortuna. Sin embargo, le preocupa un poco en la manera en que Andrés García estaría manejando las ventas de esta casa. Y lo dijo con el siguiente comentario. Yo le checo todos sus contratos y todo porque luego es un poco atrabancado. Y yo le pido que por favor que no firme sin mí. He invirtió bien. Roberto Palazuelos y Andrés García llevan muchísimos años de amistad. Y pues es evidente que Roberto Palazuelos estaría muy preocupado por la salud mental de Andrés García. De hecho, una de las cosas que hemos visto últimamente es que Andrés García pues no ha estado de muy buen humor y estaría bastante deprimido. Esto es lo que él demuestra cuando está hablando con el público. Roberto Palazuelos sin duda es ese talón de Aquiles que en este preciso instante necesita Andrés García. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema. ¿Tienen algún amigo que esté atravesando también por una dura situación o una dura depresión? ¿Cómo lo están ayudando? Los leo acá abajo en los comentarios y por supuesto los invito a que formen parte de nuestra familia de Famous Close Up. Hasta aquí llegamos el día de hoy y nos vemos en la próxima.